Bueno, listo, listo, listo. Buen día, buen día a toda mi gente. Un honor saludarles otro sábado más de este programa Guía Familiar. Bueno, hoy día es sábado 23 de marzo, ya casi en la recta final de este mes, por cierto, muy activo, ¿no? Muy activo por la política, ya las elecciones prácticamente pocas horas para que las elecciones se den por inicio, ¿no? Y bueno, y espero que gane el mejor, ¿no? Y que el pueblo decida siempre el bienestar, el bienestar de nosotros, de ustedes, de cada una de las personas que habitan acá en Puerto Viejo, ¿no? Y bueno, en cada provincia, en cada cantón, que elijan el mejor, ¿no? Bueno, gracias por estar prendidos de esta señal importante, el 103.7 de Radio Escándalo, la radio que siempre está en ti, en todo momento, en todo lugar, siempre. Estamos en las redes sociales, en la página de Facebook de Nachita Murillo Zambrano, muchísimas gracias por preferirnos, por estar siempre, siempre allí, en el punto exacto. Muchas gracias, estamos rodando, gracias a la magia del internet, www.radioscándalo.com. Te puedes conectar desde cualquier parte del mundo, desde cualquier, puedes estar en tu auto, viajando y escuchándonos. Bueno, este programa es precisamente dedicado para ustedes, para que, para las familias, para que reflexionen, para que cuiden lo que tienen. La familia, lo más, lo más hermoso que hay, y hay que, hay que cuidar su entorno, los hijos, ¿verdad? Los hijos son, son la parte, el eje principal de nuestro hogar. Y ellos, ellos, ellos no tienen, no tienen límite de edad para que nosotros les atendamos. Nosotros como padres tenemos que estar siempre, siempre allí, en todo momento, cuando el hijo, el hijo lo necesite, ¿verdad? Eso es indiscutible, indiscutible. En este mes hemos, 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 hemos tratado temas precisamente, familiares, del liderazgo de la mujer, porque es el mes dedicado, dedicado a nosotras, ¿verdad? Y no es por feminismo, no es por machismo, ni por nada, por el estilo. Se han resaltado programas a programas, líderes, líderes o lideresas, que desempeñan diferentes roles, diferentes funciones, en cualquier parte, en cualquier parte, en cualquier parte que ellas, ellas estén, siempre tienen, tienen su rol. Tienen esa parte fundamental, esa responsabilidad, pasenme, doctor, esa responsabilidad que, que Dios nos dio. Esa misión importante de poder, como le digo, doctor, siéntese por ahí. Esa misión que, que Dios les ha dado, que Dios nos ha dado, ¿verdad? Entonces, hay que, hay que, hay que pensar bien las cosas. A veces las madres son muy convulsivas. Los padres también, ¿por qué no? No solamente los padres, bueno, para estar a la par, ¿no? Como dicen por allí, equidad. Entonces, de todo hay, madres convulsivas, padres convulsivos, padres que se, por todo se, 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 ellos se suben, tienen un carácter bastante fuerte, ¿verdad? Bueno, entonces, hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Bueno, hoy día vamos a tratar un tema, precisamente, familiar, precisamente, dedicado al mes de la mujer, al mes de la familia, porque la mujer engloba eso, la familia. Nosotros, nosotros estamos acá, y, por, por, mi hija, cuando yo no estoy, me dice, mami, haces falta, hace falta la luz del hogar, hace falta la alegría, hace falta, o sea, nosotros, nosotros somos, tenemos habilidades diferentes, multifacéticas, polifuncional, nos desenvolvemos en cualquier área, y eso vamos a hablar hoy día de, hoy día con nuestro invitado, el doctor Ignacio Dávila, normas de educación para fomentar el liderazgo en la familia. Sí, 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 es verdad que, que, que la mujer a veces dice que la mujer piensa, piensa o es más equitativa que el hombre, es más ordenada que el hombre, y, bueno, vamos a hablar un, vamos a hablar un, un, a medida que pasa el programa, vamos, 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 vamos desglobando este, 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 este tema tan importante de la familia, desglosando uno a uno, cada uno, de los roles fundamentales de la familia. Mi querido doctor José Ignacio Dávila, un placer que esté con nosotros una vez más, usted es el equipo de guía familiar. Muchas gracias, gracias, gracias a los, a los oyentes, espero que cualquier inquietud, pues, eh, seamos las personas, digamos, el foco de luz para cualquier inconveniente que tengan, cualquier duda, pues, no duden en, en llamar a los teléfonos, pues, no, buenos días. Y, ante más, un mil disculpas, pero estoy hasta teniendo problemitas. Yo sé, ante disculpe, gracias por entregar, por quitarle unos minutitos de su tiempo preciado, por cierto, ¿no? No, antes es un placer. No tan solo minutos, horas, porque yo sé que aquí, pues, somos parte, como usted dice, la familia, y quien nos escucha, pues, es parte de esta sociedad. ¿Qué? Más que todos, maravistas, ecuatorianos, ¿no? Por supuesto. Aunque nos escuchan en varios países, pues, estamos siempre a las órdenes. Todo el mundo, estamos rodando, gracias a la magia del internet. www.radioscándalo.com También estamos en las redes sociales, en la página de Facebook de Nachita Murillo Zambrano. Bueno, el doctor tocó algo importantísimo. Los teléfonos de la radio, el 2630-126 o al 2630-373. Repito, 2630-126 o al 2630-373. Mi querido doctor, arranco con esta pregunta importante. ¿Usted cree, usted cree como psicólogo, como analista, como usted? Es la parte, tenemos una llamada, un ratito. De pronto, ¿las mujeres somos más ordenadas que el hombre y todo? Ya no, ya vamos a tener la llamada. Escándalo, buen día. ¿Cómo le va? Buenos días. Un atento saludo al distinguido invitado, al doctor Dávila. Mire, hay una situación que tiene incidencia en la sociedad. Tanto en el hombre como en la mujer. La superación académica, la superación universitaria, ha traído consigo que, en este caso, el hombre como la mujer utilicen horarios extras para poderse educar y poder superarse. Doctor Dávila, dentro de la sociología, dentro de sus estudios académicos, ¿qué podemos diferenciar entre lo que tiene que ver con la libertad y el libertinaje? Esto lo digo porque ya anteriormente hice un comentario respecto a este tema. No solamente la incidencia negativa es de parte del hombre a la mujer, también en ciertos casos es de la mujer al hombre. Ese machismo, ese feminismo, tiene que encerrarse en una verdad. Y quiero que usted, distinguido invitado, nos aflore con su conocimiento y nos diga qué se entiende por libertad y qué se entiende por libertinaje. Buen día. Muchísimas gracias a mi querido poeta del pueblo, Carlitos Alejandro Ardila, por ser parte de este programa Guía Familiar. El 10 de abril cumplimos acá nueve años, nueve años y, bueno, lo vamos a celebrar en grande. Tenemos la pregunta acá para mi querido doctor. Espero que le conteste a mi querido poeta, Carlitos Alejandro Ardila. Gracias, gracias. Pregunta muy importante, muy valiosa. El papá era el gran amigo de mi papá y siempre mi papá lo nombraba. Bueno, hay una diferencia grande, pues, ya cuando hablamos de libertad, pues, la libertad tiene no más reglas. Por supuesto. Por ejemplo, una libertad pura, sincera, en una familia, va desde, vamos desde los más altos grados, que es, por grado, madre a hijos. Bueno, mi madre, pues, dice, hablando con el padre, o el padre también, porque no quiero clasificar solo a la mujer y solo a los hermanos, cualquiera de los dos. Pues, dicen, tengo un viaje, tengo un viaje de negocio, o tengo un viaje con una reunión de amigas o amigos. Entonces, hay una libertad porque, dice, llevo, bueno, normalmente, de morro, claro. No, no tanto condicionadas, son reglas porque, la cosí, no es una, yo siempre he dicho, hay unas condiciones. La condición, a veces, la que se impone, porque no hay imposición ahí. No dice, no, si tú vienes a tal hora, entonces, te dejamos la puerta cerrada, no. Sino que hay un diálogo. Esa es una libertad, una muy buena libertad. Que dice, bueno, llego tal, a tal hora, le puede ser la mujer o puede ser el hombre, ¿no? Entonces, los hijos, ya va por escala también. Lo que han confundido, lo que hemos confundido muchas veces, tanto el hombre como la mujer y también los hijos. Porque le heredamos lo que nuestros hijos ven, de seguro, pues, lo van a practicar. Lo van a practicar. Entonces, a ver, vamos con el libertinaje también. El libertinaje, ¿qué es el libertinaje? Cuando hay un exceso, se le puede decir exceso, de libertad. Yo digo, bueno, vengo a estar ahí, no doy ni respuesta a dónde voy, ni con quién voy, ni nada. Ya, no condicionado. Tanto hombre, tanto mujer. Y ahí vienen también los hijos. Y dice, bueno, salí y punto. Y ya el libertinaje, pues, ya traspasa esas reglas, esas normas. Que dentro de nuestra familia nos hemos, no impuestos, sino que nos hemos puesto con una reunión, decimos, bueno, en una mesa. Yo salgo tal día, pues, hay una programación. Hay otros que no programan una salida, pero bueno, a veces toca de que un amigo, sí, un amigo dice, necesito hablar contigo. Pues, eso a mí me ha pasado. Necesito hablar de urgencia, bueno, de la profesión mía. Pero hay otros también, porque no tan solo necesita ser un psicólogo, ni un terapista para que un amigo le llame, para conversar, puedes ahogar. Entonces, ok, voy, uno dice, mira, este, voy aquí, estoy un momento en una cafetería, en un restaurante, voy a conversar con unas amigas o un amigo y voy a regreso. Está bien, pues, y regresa. El libertinaje no, pues. El libertinaje es, o sea, es imponer, porque me voy. Y me voy. Y me voy. Punto. Entonces, no sé a qué hora regrese, no sé con quién voy, y a ti no te interesa, no te importa, tanto eso lo aplica la mujer como el hombre. Pero en su caso, como dice el poeta, pues, hay una gran percepción ahorita, que no es que sea machista, pero casi la mujer ahorita, hoy por hoy, esa herramienta que le dieron para una defensa, pues, ya la tomó como abuso. Bueno, el hombre la ha mantenido desde siempre también, desde siempre, la mayoría de hombres la ha mantenido por el machismo. Yo soy, yo hago y punto porque yo soy el hombre de la casa. Ojo, no todos, no todos. ¿Me entiendes? Pero entonces, ahí hay que mantener el equilibrio, porque hay un buen pensamiento que lo escuché en la calle. Detrás de un hombre hay una buena mujer, y detrás de una buena mujer hay un buen hogar. Entonces, yo me puse a diferenciar eso. Un buen hogar, que es el hogar, es el conjunto de familia, un hogar, el hombre con la mujer. Pero mire, el hombre prácticamente está haciendo a la mujer, y la mujer al hogar. Entonces, es una frase, para mí, muy importante, que es universal. Significa mucho, abarca mucho, abarca todo. Entonces, la comunicación, la intercomunicación y la extracomunicación hace que no haya un libertad. Porque si por algún motivo usted tiene una reunión, y dice, bueno, me pasé las horas porque le prometí a la familia que teníamos que salir a comer, salir a una reunión, o salir a pasear. Pero estoy escuchando a un amigo, estoy hablando de un problema, y llamo, o me comunico. Digo, mira, voy a llegar unos 10 minutos, 20 minutos más tarde, o pásenme recogiendo que estoy en tal parte. Pero ahí viene también el abuso, el libertinaje. Estamos haciendo cierta comparación, tal y cual, como lo dijo el poeta, ¿no? Pero la libertad, ya le puse un ejemplo, me comunico, y le estoy diciendo a las personas que estoy en tal lado, que voy a demorar, que me pueden pasar con ellos, o nos reunimos aquí. Esa es la libertad. El libertinaje, pues, otro ejemplo. No me comunico, ¿y qué pasa? Me invitaron, claro, me invitaron a una copa, me quedé hasta las 4 de la mañana, me quedé hasta el otro día, o me perdí dos días. Y la mentirilla, por ahí, ¿no? Así, puede ser hombre o puede ser mujer. Entonces, ahí viene la excusa, o viene la mentira, disfrazada, y dice, bueno, es que tuve este problema, y hay otros que no. Hay unos que no la tapan, y dicen, bueno, no pude, ni punto. Ni punto. Y ahí se terminó todo, según él. Claro, ahí viene un libertinaje, pero ya se le puede decir agresivo. Agresivo, ¿no? Y eso es lo que pasa en las familias, ¿no? Por eso hoy en día vemos hijos a veces que están sin rumbo, y todo ello, debido a ello. De pronto, la mala comprensión de los padres, ¿no? Y siempre se confunde esta palabra, libertad con libertinaje. Siempre, siempre, y a veces las personas las desirversan por allí, la desvían, la desvían, la malinterpretan, ¿no? Entonces, sí hay libertinaje, hay bastante libertinaje en la juventud. Y no solamente en la juventud, también, mi querido doctor, sino también en los adultos. Los adultos, parece mentira. Los adultos también, también son, tienen ese libertinaje que quieren hacer lo que ellos quieran. Y también de la mujer. Yo creo que, hablando de la equidad de género, en la equidad de género, esos roles como que están medios equivocados, ahí, mi querido doctor, ¿ah? O sea, lo que pasa es que últimamente hubo un tipo de... Un es... Mire, ha habido una transformación, pero una transformación negativa, no positiva. Sí, exactamente. En una sociedad acelerada, en tanto en pensamiento, o sea, somos prácticos, y ahí no somos dogmáticos, sino pragmáticos, en aplicar socialmente cierto tipo de cultura de otros países. ¿Por qué? Porque dicen, no, en otros países hacen esto, pues la novela ha influenciado mucho, ha influenciado mucho el internet mismo, pero en un ámbito negativo, no positivo. Vamos por escala, desde escuela, colegio, universidad, hasta el hogar. Pero ya aquí ya no viene de... Se le puede decir, mire, ya no viene de una deformación familiar, más bien de una deformación social, que influye en lo familiar. No de lo familiar a lo social, sino de lo social a lo familiar. ¿Por qué? Porque el estudiante, vamos a hablar así, un estudiante, o vamos a hablar un adolescente, en alguna institución, pues, ve que no hay el mismo sistema que había hace años. Y me retomo al pasado, porque usted en el pasado respetaba a un profesor, respetaba a un padre de familia, respetaba a sus compañeros. Entonces, ahí viene lo que nace también en libertinaje. ¿Por qué? Porque, mire, hay un estudiante que ingresa al aula, y no le importa si el profesor está en el nomás, ingresa y punto. Entonces, se va lo mismo, dice, bueno, me voy o me quedo. Antes no, pues. Entonces, eso ya no es tan solo de familia. Porque dice, todo viene de la familia, es verdad. La mayoría, la base principal, la mayoría viene de la familia, porque él dice, no, el que no quiere, pues, no lo hace. Pero, en ciertos grados, lo social sí va un poco perjudicando. ¿Por qué? Porque no se olvide que un adolescente, pues, prácticamente adquiere una formación de personalidad ya posteriormente a una edad. No es a los 11 ni a los 12 años, sino ya después de los 18 años. Entonces, hay influencia de parte de padre o madre que vengan y le comuniquen y digan, bueno, estas son las reglas, tú tienes que hacer esto. Pero, en cambio, él ve que en el colegio, en la institución donde él está formándose, no es eso, pues, no es la regla que papá y mamá dicen. ¿Por qué? Porque aquí se hace lo que uno quiere y con 43 compañeros o 40 compañeros que hacen todo lo que se la gana, me involucro y soy parte de ese sistema. Entonces, el sistema social sí influye. Bastante. Eso es lo que está pasando ahorita con tantos chicos que, desgraciadamente, están yendo por otro camino. Hay personas que opinan, he tenido amigas que viven en sectores, sectores populares, digamos así, para no decirlo de otra manera, y dice, yo no me he dañado. El entorno me dice, me decía una amiga, una profesional, no te daña, Nachita, si tú no quieres, si tú no quieres. Pero hay que, pero eso está en la familia. Tú tuviste tu formación en la familia. Pero cuando esa otra persona, mi querido doctor, esa otra familia era acá, no está ordenada. Los padres están por un lado, el papá por un lado, la mamá por el otro lado. Entonces, los hijos, en ese momento, en ese momento, ellos aprovechan. Cualquier espacio al vacío, ellos aprovechan para hacer lo que ellos quieran. Y ahí está el libertinaje que Carlitos Ardila dice. Mire, yo, yo, yo lo he dicho, no es que me lo dicen, yo lo he dicho. Es más fácil contaminar que recuperar. Sí. Más fácil es contaminar. La contaminación no tan solo es el medio ambiente. La contaminación también es mentalmente, socialmente, familiarmente, es contaminación. Porque si usted ingresa a una institución donde un 70% tiene libertinaje, tiene problemas, ya no va a ser posteriormente el 70%, sino el 80%, y va a subir. Y a duras penas se rescata un 10%. ¿Por qué? Porque no nos vayamos muy lejos con las normas también que vienen de acuerdo a la... No se le puede decir ni normas, sino los estatutos. Pues que ya hoy por hoy usted sabe que usted no puede ni reprender un poco a un hijo porque puede tener algún tipo de problema, algún tipo de inconveniente. Entonces, eso hace que el adolescente tome un libertinaje. Entonces, hago lo que quiero, tomo lo que quiero, y, pues bueno, es parte del sistema. Mire las consecuencias. Así es. Yo me imagino que también el poeta sabe referir también al libertinaje de pareja. Ahí juega otro tema muy importante. Mi estimado poeta, pues, el libertinaje también, sí, ahorita se da en gran parte, en gran escala. Sí, a veces no se escuchan, la pareja no escucha, entonces dice, bueno, lo que tú hiciste lo voy a hacer yo. Por algún motivo, el hombre, la pareja estamos hablando, el hombre viene y dice, hoy no pude hacer, no pude ir a la reunión donde quedamos, no pude ir a la playa, no pude ir de paseo. Entonces, pues viene un resentimiento, pues, y viene la acción inmediata. La acción inmediata es de parte de la pareja. La mujer dice, ah, bueno, llego y me voy también a sí mismo, y llego, sí, hago lo que quiero, pues bueno. Y regreso, sí, y regreso cuando se me da la gana porque lo hizo. Ahí hay un te doy y me das. Bueno, sería falta de inmadurez. Así es, ya, pero ahí viene el libertinaje. Y también el libertinaje, pues, bueno, cuando... Pero, imagínense ustedes, los dos están haciendo daño porque no se dan cuenta que aquí en la familia no solamente están ellos. Y miren, miren lo que digo, eso no se dan cuenta los papás. Acá están los hijos, los hijos, los hijos están alrededor. Y ellos son los que sufren la consecuencia, mi querido doctor, lastimosamente. Claro, ellos son los que se dan cuenta. Yo siempre les digo cuando en una terapia familiar, me digo, a ver, el hijo no es tanto auditivo, es kinestésico. El hijo ve y yo prácticamente soy acción de mi padre. Porque incluso, pues, llevo genes de padre y de madre. Entonces, ¿qué pasa? Papá y mamá actúan de esta forma, pues, yo también voy a actuar de esta forma. Así usted le hable y es como que usted venga y esté pintando de negro. La está viendo su hijo pintar de negro y usted le dice, mira, este color no lo pintes nunca, tú tienes que pintar blanco. Pues, vea cuál de las dos se le queda más. Cuando usted está pintando de negro, cuando usted... Cuando le acepta mejor. Claro, entonces, ese es un ejemplo que yo siempre se lo digo. No, pues, le está viendo pintar de negro y usted está le diciendo, no pintes nunca de negro, pinta de blanco. Entonces, téngalo por seguro que esa persona se va a acordar. Es cuando usted pinta, no cuando usted le está hablando. Buena, sí. Buena reflexión, ¿no? Porque es que de verdad que el cerebro recepta, parece mentira, las cosas a veces que no son debidas, sino las indebidas. Así es. Eso depende de cada... Yo creo que cada persona depende de eso, ¿no? Así que usted haga una prueba, incluso ingrese a una persona, pues yo a veces me pongo como loco a hacer esos análisis. Y yo, bueno, ingrese a una persona, usted a un cuarto oscuro. Ingréselo y usted dígale, nunca cometas el error de ingresar a un cuarto oscuro. O sea, el que se le va a quedar es el cuarto oscuro, no lo que usted le dio. La curiosidad. Entonces, claro, entonces le va a decir, bueno, usted me decía, sí, pero usted siempre me ingresaba a un cuarto oscuro. Doctor, ¿por qué será que los jóvenes, antes de saludar a mi gente, por qué será que los jóvenes siempre buscan lo desconocido? Y ese camino a lo desconocido, pues desgraciadamente está matando a miles y miles y miles de adolescentes acá en el mundo. Por curiosidad, una por curiosidad, pero hay que ver es esto, como hablábamos de parte del sistema, de parte del sistema macro al micro. Nosotros estamos en un sistema micro para mí, porque hay ciertas informaciones que vienen de otro lado. Yo soy de la persona que le he dicho también al adolescente. Bueno, nosotros no tenemos casi personalidad. Discúlpeme, pero duele decir eso. El adolescente de aquí es imitador, porque mire, si usted ve cómo hablan de otros países y ya le están usando ese léxico al adolescente. Copiando. Sí, copiando. Entonces, yo digo, ¿por qué hacen ustedes eso? ¿Por qué hablan? Es que en la novela se ve, ¿por qué hablan así? Esa influencia. Entonces, ahí vamos a hablar desconocido también. O sea, vamos a dejarlo malo, porque no vamos a lo bueno. Bueno, porque yo un adolescente, disculpándome, del adolescente, y que hoy por hoy incluso yo ya veo que ciertos estudiantes, fueron estudiantes míos ciertos, están en una etapa universitaria, y también con los mismos pensamientos, siguen con los mismos pensamientos, o sea, de ahí no salen, de ahí no salen. Hay otros que sí, son progresistas, hay otros que no, pero siempre ellos imitando, porque salen otras cosas, pero nunca investigan, yo ahora último hablaba, bueno, de teorías, de política, y yo le digo, mi hija, le digo, o sea, le pregunto, ¿usted tiene conocimiento de lo que habla? ¿Usted tiene algún libro de, ahí le puse, de Mar, de Edgel, de Nietzsche, que me está hablando usted de izquierda, de derecha, bueno, no me involucro en política, pero usted está hablando de eso? ¿Usted tiene algún libro? ¿Usted no tiene ni revista de Condorito en su casa, le digo? Y ya usted tiene 23 años. Poco lectores. Así es, ¿por qué no van entonces a esa curiosidad? Hay una, perdón, hay una, hay una frase que también sale en Facebook muy buena que dice, por si acaso no estoy hiriendo a la mujer, pero dice así, cuando a una mujer le dicen, estás gorda, va rapidito al médico, si no consulta, ¿cómo? Con 100, oye, te cuento que me han dicho que estoy gorda, ¿cómo hago para bajar de peso? Pero cuando lo ofende a alguna persona y le dice, uy, tú sí eres tonta, nunca va y dice, oye, no tienes un libro que me preste porque me han dicho tonta. Lo malo, qué bárbaro. Entonces, claro, entonces vamos así. Y lo mismo también el hombre, pues al hombre le dicen, sí, al hombre le dicen también, discúlpeme, no ves ese cuerpo, tienes una tremenda barriga, no tienes este, no tienes popio. Bueno, yo escucho así y se preocupan, me han dicho esto, bueno. Pero díganle usted, tonto, bruto, tampoco hace nada por leer, por investigar. ¿Por qué me dicen tonto? ¿Por qué me dicen bruto? Tocaron un buen tema de lo que sea, pero yo no aporté nada y no quiero seguir aportando, no investigo. Pero en cambio me dicen, uy, esos brazos se deben finitos, quiero ir al gimnasio rapidito. Entonces, esa es una diferencia, ¿me entiendes? La instrucción lectora, investigativa, tiene que ser positiva, no negativa. Así es, mi querido doctor. Espero que Carlitos Alejandro Ardila esté contento con la respuesta, el análisis a su pregunta. Por cierto, por cierto, que es súper, súper valiosa. Saludos también para su esposa, a doña Rosita Peralta. Abrazos fuertes para todas las personas del callejón Ardila. Para Bielquita, para Bielquita, la preciosa Bielquita, abrazos mil. Para esa gente linda que está en las redes sociales, Marlene o Piedra del Pozo, Guayaquil. Germán y Moreira Mendoza, bueno, por acá vemos otras personas más. Estuvo para toda esa gente allá en la Ciudadela Forestal. Pepita Pino, Ciudadela Municipal, todos. Muchas gracias. Mayra Cuenca, Álava, bueno. Para Heidi, Natalie, una pequeña preciosa me dice, hola, saludos. Bendiciones a todos ustedes. Gracias por estar prendidos en las redes sociales y por estar prendidos en el 103.7 de Radio Escándalo. La radio que siempre está en ti. Bueno, estamos acá con el doctor José Ignacio Dávila, psicólogo, ¿sí? Estamos tratando el tema normas de educación para comentar el liderazgo en la familia. Así que nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos. Gracias.